Hoy con la situación de la pandemia ha generado muchos controles y está sufriendo mucho el puente. ¿Por qué? Porque los camiones quedan detenidos mucho tiempo cargados arriba del puente. Ahora lo vamos a recorrer con el prefecto y lo vamos a recorrer con el prefectura y vamos a mirarlo a ver cómo está porque se me dice que las rajaduras que tenía se han acrecentado, se han profundizado y mucho nos preocupa. Entonces estamos trabajando para ver cómo podemos facilitar el tema como para que los camiones sean fiscalizados pero que no estén tanto tiempo arriba del puente o que los controles sean previos o que los controles sean en el paso de frontera pero no arriba del puente, con las seguridades del caso. Y ahí tenemos problemas de personal que hay que distribuir, que no podemos sacar personal de aquí porque los autos hay que seguir controlándolos y la gente que ingresa pero a su vez tenemos que tener un doble control por el tema de los camiones. Entonces estamos tratando de ver un poco cómo podemos resolver logísticamente esta situación de pandemia que como todos ustedes saben es nuevo. Bueno, yo voy a tener una reunión por Zoom, ahora son las reuniones que tenemos que aprender que la tenemos por Zoom, la nueva normalidad, este con el Ministro de Infraestructura Brasiliano es el martes, uno de los temas que tengo es este, porque la carga pesada no debería pasar por el medio, por aquí, debería pasar con lo proyectado. Yo creo que el Estado en su conjunto se tiene que unir para dar respuesta a la caminería, no importa si esta es departamental, si esta le corresponde a la Oficina de Planeamiento y Presupuestos o le corresponde al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Será por convenio, será por entendimiento, será para buscar los recursos, en fin. Lo cierto es que la gente quiere que los caminos se hagan. Y no es válido que venga un jerarca, sea departamental o nacional, decir esto no me corresponde a mí, como sacándose el lazo de la pata. En estos próximos meses vamos a poner radares en todos los centros urbanos que hay. No se puede pasar por Tupambaé o por Faiz de Muertos o por Santa Clara a velocidades altas. No se puede ingresar hoy, me decía Sergio, al lago Merín, a 120 kilómetros por hora. Tenemos que tener radares. No soy partidario de los lomos de burro, soy partidario de poner radares que cuidan el aspecto social y la convivencia ciudadana y la seguridad ciudadana. Las escuelas, va a haber radares inteligentes, en el horario de escuela se va a prender el radar. No tiene lógica que el radar esté prendido, aunque sea en el medio de una ruta, en el medio de la campaña, pero a que a las 2 de la mañana se pase y se multe. Eso no tiene sentido, pero en el horario escolar se va a avisar, se va a poner cartelería, porque el fin no es multar a la gente ni recaudar, sino dar seguridad a la ciudadana. Ese sistema de radares va a estar pronto, espero cuanto antes el llamado a licitación para que el año que viene, incluso en los meses de verano, se esté instalando en todos los lugares.